hola hola mis amigos de youtube como están ya estoy con otro vídeo más sobre ptc click esta maravillosa ptc que nos pagan bitcoin simplemente por ver anuncios en mi opinión esta ptc es una de las mejores y las más confiables para ganar bitcoin ya que lleva mucho tiempo en línea pagando a sus usuarios sin ningún problema y te invito a que sigas viendo el vídeo ya que más adelante solicitaré un retiro de la plataforma a mi billetera de bitcoin para demostrarte que la plataforma está pagando sin ningún problema y si tú eres una persona que recién empieza en el mundo del bitcoin y quieres ganar bitcoin de forma gratuita pues te recomiendo esta plataforma ya que aquí simplemente se gana pago por clics esto quiere decir que por cada clic que hagamos en cada anuncio nos pagarán una cierta cantidad de bitcoin lo cual está muy bueno y también podemos ganar un 80% de comisión por cada persona que invitemos esto quiere decir que por ejemplo si tú invitas a otra persona con tu link de referido tú ganarás el 80% de lo que ellos generen al día en bitcoin esto no quiere decir que tú les quitarás los bitcoins que ellos ganen al día simplemente tú ganarás la comisión por el trabajo que hacen ellos bien entonces si quieres abrir una cuenta en vtc clicks y empezar a ganar bitcoin de forma gratuita te voy a dejar el link de la página en la descripción del vídeo simplemente das clic ahí y te llevará a la página oficial que es esta de aquí que estás viendo vamos a este recuadro amarillo y damos clic donde dice herding say noob bien entonces aquí simplemente colocamos nuestro correo electrónico yo siempre recomiendo que sea un correo de gmail y aquí resolvemos al captcha y una vez hecho esto simplemente le damos clic donde dice say noob que está de color azul y para activar nuestra cuenta vtc clicks nos habrá enviado notificación a nuestro correo electrónico simplemente la revisamos la abrimos y para activar nuestra cuenta simplemente le damos aquí nos dice verificar pinchamos ahí nos pedirá que coloquemos una contraseña y listo ya tenemos nuestra cuenta activada y ya podremos iniciar sesión en nuestra cuenta simplemente nos vamos otra vez acá este recuadro amarillo y damos clic donde dice herding login y aquí colocaremos nuestro email con la que hemos registrado aquí ponemos la contraseña que nos hemos creado y damos clic donde dice login y listo ya estamos dentro de nuestra cuenta aquí nos aparece nuestro dashboard o nuestro back office principal ahora lo que todos quieren es ganar bitcoin de forma gratuita simplemente nos vamos acá donde dice surf ads damos clic ahí y como podemos ver aquí nos salen varios anuncios que tendremos que ver para ganar nuestros bitcoin como puedes ver nos salen muchos anuncios yo siempre recomiendo ver los anuncios que tienen más tiempo por ejemplo tenemos un anuncio que demora 40 segundos y nos darán esta cantidad en m bitcoins lo cual está muy bueno mientras más tiempo tenga el anuncio nos pagarán mejor por ejemplo tenemos este otro anuncio de aquí que nos dice que demora 10 segundos pero nos paguen en esta cantidad en m bitcoins como puedes ver la diferencia así que es recomendable ver los anuncios que tienen más tiempo y simplemente para ver los anuncios pinchamos en el título de acá por ejemplo yo voy a ver este anuncio que demora 30 segundos y me pagarán esta cantidad de bitcoin entonces le pincho aquí en el título y me lleva a otra pestaña donde tenemos que esperar a que se cargue la página y como podemos ver aquí nos sale un contador que tenemos que esperar a que llegue a cero entonces vamos a esperar a que llegue a cero y para resolver el captcha nos sale un captcha que tenemos que resolver aquí nos dice 14 menos 6 acá colocaremos la respuesta que es 8 le damos enter o le damos submit bien como vemos si se pone de color verde significa que ya nos acreditaron a nuestra cuenta esta cantidad de bitcoin ya la podemos cerrar y aquí podemos ver nuestro balance que se va incrementando cada vez que veamos todos los anuncios que nos aparecen disponible y una vez que ya hayas visto el anuncio te saldrá aquí un cuadrito de color azul que dice clickeado esto quiere decir que el anuncio ya está visto entonces es así como podemos ganar nuestros bitcoins de forma gratuita viendo todos estos anuncios que nos aparecen al día lo cual son bastantes por ejemplo a mí el día de ayer me llegó un anuncio que me demoró 120 segundos lo cual estaba muy bueno porque me pagaron una buena cantidad en bitcoin así que es recomendable también entrar de vez en cuando la página porque llegan anuncios de muy buen valor bien entonces esto de acá ya está explicado regresamos a nuestro dashboard nuestro back office principal ya estamos aquí acá en esta parte derecha nos aparece las estadísticas de los clic que hemos dado todos los días bien entonces a este lado de acá tenemos un pequeño resumen de la cuenta por ejemplo tenemos los clic que hemos dado desde que nos registramos y en este caso tengo esta cantidad el balance para retirar que el mínimo para retirar es de 0.1 m bitcoin lo cual yo ya puedo retirar acá tenemos el total de retiro aquí está el total del depósito aquí está la membresía que en mi caso es la membresía estándar y acá nos dice la fecha de la expiración de la membresía en este caso como mío es estándar no me aparece ninguna fecha más acá abajo podemos ver el estado de nuestros referidos tenemos aquí los referidos directos los clics que han dado los referidos directos también acá están los referidos alquilados esta página también permite comprar referidos alquilados y el clic que da cada referido alquilado en este caso yo no tengo ningún referido alquilado así que me sale 0 y 0 si nos vamos acá a la parte superior derecha tenemos la opción de subar que ya vimos para ganar los bitcoins viendo anuncios tenemos la opción de advertirse aquí podemos promocionar nuestra página web o algún otro negocio que estemos trabajando o también nuestro blog simplemente que colocamos la url de nuestra página o de nuestro blog o cualquier otra página aquí ponemos una pequeña descripción que colocamos el email aquí ponemos el número de clics que se haga nuestra página aquí ponemos el tiempo y resuelves el captcha y aquí te dice el total que tienes que pagar obviamente tienes que seguir los pasos que te indican acá todo esto de aquí lo puedes traducir en google traductor una vez revisado y que tengas todo listo simplemente le das asumir y ya tendrás tu página promocionando aquí tenemos la opción de help que es ayuda si tienes algún problema con la página o con tu dirección de bitcoin te puedes contactar aquí con los administradores de la página como podemos ver aquí tenemos algunas preguntas y respuestas lo cual son muy útiles y como vemos acá tenemos más opciones tenemos nuestro dashboard que es esta de aquí tenemos la opción de vidrio que es de solicitar un retiro aquí como te dije se puede solicitar un retiro cuando tengamos 0.1 en mi bitcoin en mi caso yo ya puedo solicitar así que le voy a solicitar a mi billetera de coinbase simplemente voy a copiar la dirección que está en mi cuenta de con base aquí voy a iniciar sesión y quiero que los bitcoin se envíen a esta wallet simplemente voy a buscar la dirección copio la dirección y la coloco aquí bien entonces aquí coloco la contraseña que uso en btc clicks cuando inicie sesión y le doy a retirar pero vas a ver aquí que mi balance se va a quedar en 0 le doy a withdraw aquí me dice que usted va a solicitar un retiro a esta dirección de bitcoin yo le digo que si le doy a off bien entonces aquí me dice que esta cantidad de bitcoin será enviada a esta dirección en un tiempo de 24 minutos lo cual está muy bueno entonces voy a actualizar la página y como puedes ver aquí en mi balance ha quedado 0 así que mi pago ha sido enviado a la billetera de coinbase bien aquí tenemos más opciones tenemos la opción de de rentar referidos aunque yo recomiendo rentar referido cuando tengamos la membresía premium en esta opción de acá tenemos la membresía como puedes ver aquí podemos actualizar nuestra cuenta comprando la membresía y aquí nos dice el valor que cuesta en m bitcoin simplemente la eliges cuál de estas quieres la compras pero mi recomendación es comprar la membresía cuando se tienen muchos referidos directos y rentados aquí tenemos la opción del historial que son de depósitos de retiros acá en esta opción tenemos el refer a programas y como vemos aquí tenemos nuestro link de referido este link lo podemos pasar a nuestros amigos o cualquier otra persona que quiere ingresar a la página de btc clicks con que se registren con este link ya son nuestros referidos y nosotros ganaremos el 80 por ciento de comisión de lo que ellos generan al día en m bitcoins acá tenemos banners para colocar en nuestra página según el tamaño que deseemos como podemos ver aquí tenemos varios tamaños además acá tenemos el detalle de nuestra cuenta tenemos nuestro email si queremos cambiar la contraseña lo cambiamos y le damos a adapté que es actualizar bien entonces eso ha sido todas las opciones recuerda que el interregistro de btc click estaré dejando la descripción del vídeo si quieres unirte y empezar a ganar bitcoin de forma gratuita aprovecha esta página ya que está pagando sin ningún problema y también aprovecha la alza del bitcoin que en este momento un bitcoin vale 1219 dólares lo cual está genial y el precio sigue subiendo entonces aprovecha ganando bitcoin con esta página ya que si tú solicitas el retiro a tu billetera y cuando el bitcoin suba más de precio tú ganarás mucho más así que aprovecha no dejes pasar esta oportunidad ya cuando me llegue mi pago a mi cuenta de coinbase estaré publicando los comprobantes en mis redes sociales de twitter y facebook así que te invito a que me sigas en twitter y mi facebook también puedes suscribirte a mi canal de youtube para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y de esa forma estarás más informado bien entonces hasta que el vídeo de hoy ya sabes que si te gustó me puedes regalar un pulgarcito arriba que no te cuesta nada también te invito a que te suscribas a mi canal para que estés informado de los vídeos que voy subiendo bien entonces con esto me despido cuídense nos estaremos viendo en el próximo vídeo y nos vemos hasta la próxima